Hemos estado viendo eso con la Semarnat, con la CONAFOR, con el propio gobierno del estado, aunque el gobierno del estado pues coadyuva y si nos apoya, o sea, ellos no tienen mucho que hacer al respecto. Cuando ya hay autorizaciones es cuando ya trabajamos con ellos para ponernos de acuerdo en lo que es la extracción o la ejecución de algún programa en que nosotros trabajamos en el bosque. Pero sí está un poco tardado y hay algunas trabas que nos ponen, se habla de una circular que nos pone una traba en donde hay que esperar dos años o un año y otra temporada de lluvias para poder empezar a definir cuál es el volumen a remover. Y para los que vivimos ahí en el bosque es algo que no puede ser porque los volúmenes se pierden. Y aún así cuando se autorice se va a descontar de las anualidades normales del programa de manejo general. Y ese volumen que tengamos que remover o que ahí se quede, nos lo quitan y el ingreso del ejido o de la comunidad o del pequeño propietario se va hasta el suelo. Así estamos ahorita.